La corrupción judicial en España, pilar de un sistema dañado. La corrupción judicial en España es una piedra angular de la corrupción sistémica que afecta a nuestras estructuras sociales. Aunque a menudo se pone el foco en la corrupción política o empresarial, la realidad es que el sistema judicial, incluyendo la fiscalía y los jueces, juega un papel crucial en la perpetuación de estas dinámicas corruptas. Hoy exploraremos cómo la corrupción judicial contribuye a la erosión del Estado de Derecho en nuestro país. La corrupción judicial se manifiesta en la utilización del poder para fines personales o políticos, contrarios a la ley y a la ética profesional. La impunidad de jueces y fiscales, facilitada por la falta de órganos de control independientes y la inhibición de los juzgados ordinarios cuando están implicados, permite que estos actores se sientan libres para actuar al margen de la ley. En lugar de enfrentarse a un sistema de supervisión riguroso, estos organismos están protegidos por un entramado que disimula las quejas y evita la intervención efectiva. Veamos dos casos emblemáticos que ilustran este problema. Primero, el caso del Jack 42. Esta tragedia, en la que murieron 62 soldados españoles, puso de manifiesto graves fallos en la justicia militar. La errónea identificación de las víctimas y la manipulación de informes para ocultar errores fueron manejadas con opacidad y falta de rendición de cuentas. La intervención de la justicia militar no sólo perjudicó a las familias de las víctimas, sino que también erosionó la confianza pública en el sistema judicial. El segundo caso es el de la destrucción del patrimonio en Marroquíes Bajos, Jaén. A pesar de que este sitio contaba con protección jurídica integral, el interés urbanístico durante el boom del ladrillo permitió su parcelación entre promotores. Estos promotores financiaron a arqueólogos que realizaron intervenciones mínimas y levantaron actas que permitieron la construcción de cocheras y bloques de edificios sobre un valioso patrimonio calcolítico. Las denuncias presentadas a la Fiscalía, la Policía o la Guardia Civil no tuvieron efecto, ya que oponerse a estos planes implicaba problemas para los funcionarios implicados. De este modo, los intereses económicos prevalecieron sobre la protección cultural. Estos casos revelan que la corrupción judicial no opera en un vacío, está profundamente interrelacionada con la política. Los partidos políticos, responsables de crear y reformar leyes, a menudo no tienen incentivos para hacer cumplir aquellas leyes que podrían desafiar sus propios intereses o los de sus aliados. La falta de implementación efectiva de las leyes muestra cómo el sistema está diseñado para beneficiar a unos pocos en lugar de proteger el interés público. La solución no radica únicamente en la creación de nuevas leyes, sino en asegurar que las leyes existentes se cumplan efectivamente. Es imperativo que existan mecanismos de rendición de cuentas y supervisión independiente que garanticen que tanto el sistema judicial como el político actúen con integridad. La participación activa de la ciudadanía y las organizaciones sociales es crucial para exigir estos cambios y para construir un sistema que funcione en beneficio de la justicia y no de intereses corruptos. En conclusión, la lucha contra la corrupción judicial es también una lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles del poder. Gracias. 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 Gracias.